Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, 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 y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na'. Mami, yo te robo, oh, 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 oh. El jefe de la tribu, desde que no subieron el Evo, el novio tuyo está comprando Reebok, no se pique, pique. Es Drácula White, el de los tickets. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Pídeme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy pa'l gato tuyo. Rap, pap, pap, papay, no se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego, na, na. Rap, pap, papay, papau. No te pongas como brego. Tú sabes que no juego, na, na. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Brrrr, 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 brrrr. Están corteando con las gombeles. Yo hay navito, pero sigo under. Duro en la calle, sin dar a los dumbbells. Mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe y tú la princesa. Y el gato tuyo, paja, lo endereza. Les metemos buenos y sanos. Mami, te los pillo entrechanos. Y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo. Así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. No se ponga bruto. Tú sabes cómo brego. Tú sabes que no juego na-na. No te pongas bruto. Tú sabes cómo brego. Tú sabes que no juego na-na. Brrrr, si lo pillo por la calle, dice. Brrrr, si lo pillo por la disco, dice. Brrrr, si lo pillo por el área, dice. Brrrr, 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 brrrr. Si lo pillo por la calle, dice. Brrrr, si lo pillo por la disco, dice. Brrrr, si lo pillo por el área, dice. Brrrr, 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 brrrr. Is the rock way like it, baby? Yo Jaime. El Cerebro. El Mueca. DJ Blas. El Artesano. Echo. The Lab. La verdadera y única. Alma Secreta. Lele. A mí no me escriben las canciones. Eso es ustedes. Jajajaja. Mr. White Lion, baby. Tú sabes que nosotros somos los mejores. Bro. Brrrr. You know what me. I preach it. Ha jajajaja. Se carta del regadimiento muy accidentalmente. Cabe tu idea de que te pieren las‬nesoras. Eh, sinbajaskar. Ve enojar el 위해서 del regadimiento mu送os. Gracias.